Profesor Luis Fernández, Mauricio Duque de la Hora del FPC, quería preguntarle qué le puede aportar a la selección de Guatemala a enfrentar a un rival como Colombia y cuáles son los jugadores que usted ve de Colombia de los cuales Guatemala deberá cuidarse más. Muchas gracias. A nosotros nos aporta mucho, es obvio que Colombia es un equipo que históricamente ha producido extraordinarios jugadores, creo que desde el Mundial del 90 que dejó una gran huella y dejó ahí, todavía no nacía así, ya estaba con grandes jugadores y de ahí para acá, pues han sido más de 30 años de producir grandes jugadores y de hacer grandes mundiales y de jugar bien y de tratar bien la pelota. Entendemos que ellos son 20 del ranking FIFA, ¿qué números son? Más o menos, 17. Por algo es, es una lástima que no vayan al Mundial porque siempre fueron grandes animadores con grandes jugadores. Sabemos que vienen con 26 jugadores a los cuales la gran mayoría juega en Europa y en equipos importantes, ya te habla por sí solo de lo que es Colombia. Entendemos claramente que ellos sean los favoritos y que las fuerzas estén a su favor para ganar, pero son grandes oportunidades para nosotros en Guatemala de reír nuestras fuerzas, de jugar contra equipos que nos hacen crecer, que nos van enseñando muchas cosas y venimos con una gran ilusión de hacer un gran partido y de darle a toda la gente de Guatemala una gran alegría. Jugadores importantes de ellos, pues si todos juegan en Europa, pues realmente vimos que llamaron a los de la vieja guardia, a Cuadrado, a Radamel, a James, y que luego viene muchísima gente, los que juegan en Inglaterra, ni a hablar de Luis Díaz, que es toda una estrella que ha sorprendido a propios extraños. Pero bueno, son jugadores que tienen una gran calidad en todas las posiciones. Repito, un gran partido para nosotros, cuando nos dijeron jugar contra Colombia fue una gran alegría, una gran ilusión de poderlos medir con estos equipos, ¿no? Creo que no solo queremos aprender, sino queremos crecer, y jugando contra este tipo de equipos es como vamos a crecer más rápido. Buenos días. Quería saber, tengo entendido que hubo un retraso ayer en el viaje de ustedes, si eso cambió algún tema de logística de ustedes para el día de hoy, y aparte de eso, obviamente si complica para ustedes preparar un partido en frente a un rival que está empezando un proceso, que el técnico es un técnico nuevo en proceso. Gracias. Sí, bueno, tuvimos la mala suerte que se retrasara el vuelo, nosotros viajamos a Guatemala, Houston, Houston, y en Houston tuvimos cuatro horas de retraso, llegamos ayer ya muy tarde, pero bueno, con mala suerte que hay que adecuarse a las circunstancias. Sí, al ser un técnico nuevo, pues tienes menos referencia, pero fue muchos años auxiliar de Peckerman, más o menos hemos seguido, pero más allá de eso, sabemos que tenemos que hacer un gran partido si queremos tener un buen resultado y darle alegría a nuestra gente, sabemos que hombre por hombres es un gran equipo, y tenemos que cuidar a todos, no solamente preocuparnos de Luis Díaz, sino de todos, aunque obviamente estamos muy claros de la calidad y el gran momento en que atraviesa Luis Díaz. Con Radio, ¿qué análisis más profundo ha podido hacer de Néstor Lorenzo de su trabajo? No sé si lo pudo ver en el Melgar de Perú, o si no hay necesidad de mirar esos videos antes de este partido, ¿qué análisis tiene usted en juego de su propuesta? Sí, sabemos que su esquema favorito es un 4-3-3, y que le gusta ser presionante, que sus jugadores colombianos históricamente son de mucha posición de pelota y mucha circulación y mucho volumen de juego, y que juegue quien juegue, creo que esa va a ser su idea, porque ellos saben que hombre por hombre son mejor que nosotros, entonces van a querer la pelota y van a querer atacar y van a querer presionarnos, pero sí, parte de ese 4-3-3 que creo que es su esquema madre y que ahí puede derivar hacia otras cosas, pero es el que más le gusta y el que mejor domina. Partido de mañana, amistoso entre Colombia y Guatemala, y te quiero preguntar algo de tu camino al próximo campeonato mundial. Me parece muy atinado que la Federación Guatemalteca tome tu proyecto, que le conozco muy bien desde México, porque sabes que la dificultad no es tan compleja sin la presencia de Canadá, sin la presencia de Estados Unidos y de México, eso entre comillas te garantiza un camino esperito para ilusionar a los guatemaltecos y clasificarse por primera vez a una cita mundialista. Un apretón de mano, Luis Fernando, un gusto verte nuevamente. Igualmente, muchas gracias. No, que garantice, no, no garantiza nada. Obviamente al no estar estos tres equipos, pues las posibilidades para todos crecen más y tenemos esa ilusión de que Guatemala por fin pueda calificar a un mundial y que vayamos por primera vez y ese es el objetivo que tenemos en mente de todos y no lo perdemos de vista. Es a largo plazo, son cuatro años, pero tenemos que irnos preparando para llegar de la mejor manera a los partidos de clasificación. Pero muy contentos con el objetivo muy claro. No están esos tres, pero obviamente está Costa Rica, Honduras, El Salvador, Haití, Jamaica, Trinidad. Creo que con CACAF ha ido creciendo, afortunadamente todos nos hemos preocupado por ir mejorando. Y sí, pero el objetivo es ese y no lo perdemos de vista. Tenemos que tener un ojo en el partido de mañana y el otro partido en dos años que empiecen las eliminatorias. Pero ¿cómo puede plantear usted ante un rival complicado en el caso de los colombianos para tener un buen partido y lógicamente sacar un resultado positivo que es lo que espera la afición guatemalteca? Sí, sabemos que ellos técnicamente son muy buenos. Históricamente un jugador colombiano es muy bueno si están en la selección y si están en Europa es porque manejan muy bien el valor. Entonces no podemos dejarlos jugar y tenemos que apelar a la superioridad numérica. Donde ellos pongan dos jugadores nosotros tenemos que poner tres y si ellos tengan tres tenemos que poner cuatro basados en una muy buena dinámica y sobre todo en una buena organización. Entonces creo que tenemos que apelar nosotros a eso, a la dinámica, la intensidad y no dejarlos jugar, pero a la vez atacarlos también porque nosotros también tenemos jugadores de calidad en ataque y con velocidad. No solamente nos vamos a estar defendiendo, tenemos que atacarlos y preocuparlos.